Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En este nuevo gameplay de Rhyme Vamos a darle caña a Rhyme Me apetece muchísimo, muchísimo jugar un día como hoy a Rhyme Habíamos Conseguido creo que ya todas las Las fichas estas, ¿no? Eran dos Y tenemos que Si no recuerdo mal Que le caiga un trueno, ¿no? Era eso, me parece Que le tenía que caer un rayo al pajarraco este Y no sé si son Vamos una Esta es la segunda Y no sé si hay una tercera Ahí se nos abre esto Y aquí empieza el puzzle No sé si se va a bajar un poco el volumen Porque lo escuchas un poco alto Luego igual en el En el este En la grabación Igual lo escucháis vosotros Demasiado Voy a quitar el volumen de aquí De la barra de sonido Así Escucho solo de esa altavoz Y así vamos bien Aquí ¿Qué es esto? Ah Vale Vale Vale, vale, vale Vamos a pensar Vamos a pensar ¿Me pongo delante? No, es Si hacemos sombra ahí Vale, vale, vale Amigo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde lo tengo que dejar? Ah, vale Que esto va cambiando Vale, joder Va cambiando la sombra de De sitio, ¿no? Entonces, a ver Hay que agarrar todos a la vez No Tendría que tener por lo menos Tapar a dos Hay que tapar a dos Así A ver Uno A ver si tapamos ese Ay, es que está la estúpida estatua esta, tío Pero aquí ya me cambia eso A ver si puedo ponerlo así No, aquí ya me cambia esto No No sé de qué manera ponerlo A ver Vamos a avanzar un poco más por aquí A ver Igual lo tengo que pasar igual por la parte más de atrás Este no No, si lo pongo por la parte de atrás Fijaos que la sombra se hace más grande Pero si estamos por aquí Bueno, aquí se me han tapado dos ya, ¿no? A ver, suelta Vale, se me tapa ese Y se me tapa este de aquí Vale, entonces puedo hacer esto A ver Hacemos la sombra aquí Sí, ya Hombre Ahí Este A ver este Dos Y Ah, vale Vale, vale, vale No, no Los tengo que hacer los tres a la vez Pero claro Este En cuanto me alejo un poco Este solo se me queda aquí A ver si aquí no llegan Sí Ahí está Los tres a la vez Eso es Justo, justo, ¿eh? No sé si se habría otra manera Oh, qué bonita el agua No sé si se habría otra manera de hacerlo Sin más Voy notando que los puzzles se van complicando un poquillo más, ¿eh? No es nada del otro mundo Pero bueno Vamos bien, vamos bien Son entretenidos Son puzzles Cuanto menos curiosos A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí Vale, esto me lo dejan mover Arriba, abajo Izquierda, derecha Pero, ¿para qué? Solo hay una Solo es una mira de estas Bueno Normalmente vamos a dejarlo por aquí Igual todavía no hay que hacer esto Vale, sube Y aquí igual hay que colocar algo Vale A ver No Salimos a ver qué hay Fuera Igual está el bicho Vale, podemos subir Sí, está el bicho Está el bicho Está el bicho Vale, si buceo aquí Que 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 me encuentro con todo lo que estaba abajo, ¿no? Porque no voy a poder subir lo que estaba ahí arriba O sea, lo que estaba ahí Eso no lo puedo subir Vale, no Para arriba Esto no hay que hacer Sube Vale Vale, esto no lo puedo mover Esto tiene pinta de poder Vale Creo que hay que ir a la otra parte de la torre Hay que rodear la torre Y de alguna manera igual hay algo ahí para Algo para hacer Si voy por la esquina no me ve, ¿no? Sí, sí me ve Sí me ve, pero Me va a pillar Me pilla Es un sitio Es demasiado Demasiado trayecto Es demasiado trayecto Y aquí esto está muy alto Para poder subirlo Nada, eso nada Hay una cabeza aquí de De una estatua O sea, he vivido caer de ahí Ah, vale Aquí tenemos para Vale, joder Estoy ciego, tío Estoy ciego Vale No, no, no Por aquí Por aquí sí Ahí, sube Sube No Uop Ahí Con cuidado, ¿eh? Que este tío está aquí Y no se le escapa una Joder Vamos a ver A la tercera Jamás he visto lo que hay que hacer ahí ya Vale, aquí nos tapamos aquí Bien Vale, aquí he visto Esto de aquí Ahí está Sacamos aquí la La guarrería esta Vale Que esto lo que nos hace Pues es simplemente Pues no sé Una cortina de humo, ¿no? Creo Vale Vale, vale, vale Por dónde tengo que ir Vale Podemos seguir por ahí Y por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí no tengo que hacer nada No Vale Pues gracias a esta cortina de humo Que nos está haciendo Podemos seguir avanzando por aquí Aquí no Aquí no Aquí no me voy a pillar O sí Sí Vale, a ver A ver Con especial cuidado Me sigue pillando Me sigue pillando Me sigue pillando Me sigue pillando Me pillo Vale Es que Ha caído aquí, tío Es que ni lo he visto Ha caído aquí la movida Este no lo he visto Vale Vale, ahora sí Ahora tenemos que cuadrarlo Con lo que está ahí Y ya está Vale, a ver Ahí Que quede centradito Y ahora para adentro No Sube Jo Fallo mucho con los controles, eh A ver Así Y ahora esto Habrá que colocarlo así ¿No? Ahí Y algo va a pasar Vale Eso es Para que no me dejaba Eso es Vale Sube Sube No, no, no Sube 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 Que guay, tío Este juego me mola mucho Tiene así Como sucio ya ¿No? La capa A ver Vale Y ahora Ah, vale Vale, vale Y ahora Tengo que hacer lo mismo Que hemos hecho abajo Que es Darle sombra ¿No? Tengo que darle sombra Ah, vale Ah, sí Ahora si chillamos Ah, eso Y esto se nos abrirá Ahora una puerta Ah, no, vale, vale Siguiente mail para arriba ¿Cuánto vamos ya? Vale Prontito todavía Hasta Hasta ¿Dónde me lleva esto? Hasta Aquí Vale, aquí lo bueno que hay Es que si nos persigue el bicho este Podemos bucear Y trolearle Así que Guay Vale Lo único ¿Por qué sitio tenemos que ir? Por aquí A ver Yo creo que sí, ¿no? Aquí nos preparan estas escaleras Y aquí una rápida Un rápido escondite Guay A ver si se va No ¡Eh, eh, eh! Estoy debajo Pero si estoy debajo Ay, Dios mío Aquí tenemos otro Otro cacharro de estos Venga Ahí está No, no puede venir Ahí Le va a caer el rayo ahora, ¿no? Ahí está Segundo rayo Pues tiene que haber un tercero Porque el pavo no aprende Vale Ahí están esos tres caños La cámara me dice que vaya por aquí Por lo tanto yo le voy a hacer caso Ahí está Subo Para arriba Y a ver dónde tenemos que ir ahora Vale Aquí como está todo Todo ensombrecito, ¿no? Aquí no, aquí es Es Vía Vía libre Vale, ahí hay una gaviota Pero sin más No puedo hacer nada con esa gaviota Y una lagartija Que está pues un poco loca Pero bueno No pasa nada La queremos igual, ¿no? A ver Puedo saltar y puedo bajar Y ya está Pero lo que no sé Si el juego quiere que haga eso Porque la siguiente ¿Cuál es? ¿Aquella de allí? No, aquella de ahí Vale, porque el objetivo es Parar el molino Vale, tenemos que seguir a la de allí Pero si me tiro de aquí Es como... Igual tengo que bucear esto de aquí Vale, si hay que salir de aquí Igual si saltábamos Pues igual Nos decía el juego Pues si está muerto Y hoy no sé a dónde estoy yendo No sé a dónde estoy yendo Me voy a ahogar Sube para arriba Sube trolo Ahí Vale, no Pero tenemos que... Hay que bucear y salir de aquí Y llegar al siguiente molino Vale Seguimos bajando Seguimos bajando Aquí está otro nivel Burbujita Ahí está Vale, por aquí creo que hemos estado antes Así que creo que es fácil salir Y nada, pues no sé lo que pasará Cuando acabemos con el bicho este No sé lo que pasará Es que tampoco sé cuánto de largo es el juego ¿Sabes? Entonces no sé lo que... Yo he visto gente que se lo ha pasado Pues igual en... Pues yo qué sé En 10 horas así O 8 horas se lo ha pasado Pero claro, haciendo directos Una cosa así, ¿no? No sé si he visto directo de Kode Y era... No sé si ha hecho ahí un directo de 5 Y otro de 3 O algo así Vale, hay nada Hay que ir al de allí Vale, pues a ver lo que hay Vamos a intentar... Ahí está el zorro Ah, zorrito Ahí está Sí, el zorro es el que nos va guiando siempre No es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¡Hala! Estos bichos... ¿Qué serán? ¿Tienen miedo de nosotros? ¿Tienen miedo de nosotros? ¿Por qué tienen miedo? Tendría que tener yo miedo Y me lo he cargado Ah, no Se esconden así, ¿no? Parece como una... Como si hubiera sido una tribu, ¿no? Que hubiera vivido aquí O algo Los nativos aquí de la isla Pero que me tienen miedo Y... No sé, qué raro Este juego te explica tantas cosas sin hablar No, pues es como una mirada de tu novia, ¿no? Que te mira y ya sabes lo que quiere decir Pues este juego es igual Este juego es como mi novia Vale Eh, eh, vale Por ahí arriba no vamos a poder Habrá que bucear por aquí ¡Tira! No pasa nada, hombre Ahí Buceas Uh, se nos va a echar el tiempo encima A ver si llegamos aunque sea a la otra parte Y en el siguiente capítulo ya Avanzamos ya Intentamos conseguir ya el último... Último molino Bueno, habrá que conseguir las llaves y todo eso, ¿no? Todavía igual Tiene pinta Logro conseguido Ilumina Esto no sé si lo he comentado Hay logros para hacer O sea, cosa que tendría que tener la Switch Ya de por sí Pues hay algunos juegos como este Que tiene... Te van dando logros Y uno de ellos es eso Encender todas las... Todas las movidas estas Que ya me habré dejado Alguna Pero bueno, oye Bueno está Agárrate Ahí está Venga A ver dónde nos lleva esto Por lo menos a... A conseguir las... Las llaves que necesitamos Bueno, no sé si habrá que conseguir llaves Igual al ser la última Igual la jugabilidad cambia O no sé Pero bueno, seguramente sea otra No, enciéndela Pero bueno, que tampoco son muchos Ay, no llego Ay, carajo Papá, papá, papá Bueno, pues luego lo dejamos por aquí Que no me apetece pensar mucho ahora No, no llega, ¿no? No Habría que tener un... Ah, vale, vale, vale Por aquí Que no me apetece pensar Por nada, gente Lo dejamos por aquí Que bueno, pues Un vídeo así Un cuartito de hora Lo que digo Siempre un cuartito de hora Jugando este juego Escuchando la música Escuchándome a mí hablar Que eso ya... Uf Todo tiene que cansar, ¿eh? A veces me cansa hasta a mí Así que nada Como ya hemos salido de aquí Ahí está el molino Que es como un barco, ¿no? Es la esta El frontal de un barco Y nada Vamos a ver que... Que hay aquí por hacer Uf El bicho otra vez Que poquito le queda al señor Nos vemos, gente Chao